Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie para salvarme En todo o nada que forzaste consiguió derribarme Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer, me calme el dolor, me sepa entender Te puedo mentir, no puedo fingir, a ti te ha sido fácil olvidarte de mí La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie que me responda El todo o nada transformaste en una herida muy honda Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer, me calme el dolor, no me deje perder Te puedo mentir, no puedo fingir, a ti te ha sido fácil aparte de mí La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba con tu magia que me dieras tu amor Y yo suelo imaginar que en algún lugar me vuelves a escuchar Que volvemos a estar juntos al desmeretar La mañana me desarma, tú me faltas, no me protegerás Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor Bajé la guardia y me atrapó el dolor, empezaba a acostumbrarme a que me dieras tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!